Este era el panorama que se apreciaba este lunes por la mañana tras la explosión por fuga de gas que se registró la tarde del sábado recién pasado en una vivienda en el quinto sector de Gómez Carreño. La dueña de casa, de 88 años de edad, con lesiones graves, 7 viviendas con daños, además del susto de los vecinos, fue el resultado de este hecho. La emergencia dejó gran parte del segundo piso de una vivienda en mal estado y a otras 7 personas con daño menor en sus techos y ventanales. También resultaron afectados tres vehículos que estaban estacionados. Estamos viendo los sectores, hay un par de habitaciones que están más afectadas, pero como ustedes pueden ver, fue mucha energía, por lo tanto tenemos que descartar completamente el domicilio. Ella vive en esta casa que está a nuestra espalda, está solita con su mascota. Y en un momento bajó hacia la cocina para poderse preparar el ulpo, el famoso cocho que es del norte. Y seguramente encendió, manipuló mal algo, pero ahí se produjo la explosión. Esta situación alertó rápidamente a los vecinos del sector, quienes tras sentir un fuerte estallido, salieron a asistir rápidamente a la mujer de 88 años que había quedado atrapada al interior de su casa. La víctima se encontraba consciente y fue atendida inmediatamente por el SAMU. Sentimos esta explosión que pensamos que era como un terremoto, pensé por un momento que habían puesto una bomba, yo pensé muchas cosas, se pasan mil cosas por la mente. Y entraron con linterna y no podían salir, no podían encontrarla en ninguna parte hasta que la encontraron. Y gracias a Dios estaba bien dentro de todo, que nosotros pensamos que la iban a encontrar. No, vida, porque la verdad la explosión fue horrible. Daños en la ventana de mi casa, la chapa, mi auto también que quedó dañado. Y bueno, la señora, menos mal que la sacamos y por lo que sea hasta ahora está bien, dentro de la gravedad. Una de las vecinas más afectadas fue la señora María Elena Tapia, que quedó con dos dormitorios inhabitables y a la interperie, solo cubiertas por un trozo de nylon. Sin embargo, la Municipalidad de Viña ya se comunicó con ella para hacer la entrega de algunos materiales para la reconstrucción del inmueble. Y nos estábamos cuando viene el bombazo. Hasta ahí llegamos. Nadie se le ocurrió ni ir para adentro a ver, sino que todos preocupaban las delas. Las delas. Mi cuña lloraba y decía, mi cuña, las delas, las delas, las delas, y nada más. Con respecto a la situación médica de la principal afectada, desde el Hospital Gustavo Frique informaron que se mantiene estable pese a la gravedad de las lesiones sufridas producto de esta explosión por gas. Todas las piezas que tiene detrás.